Jajajaja Esto va para la PX6 Aquí viene el Alfa Romeo patito Mira ahi amigo la mecha que te compre Pero bueno Yo gracias a Dios me esta yendo mejor ¿Te gusta Nike? ¿A que te dedicas es tuyo? Jajajaja No amigo perdón Me comprometes ¿Te comprometes? Preguntale, pregúntale No, no, no Ella esta acá en la foto del palo, mira Ah dicen que vayamos